Dile, le queremos ver allá, doña Emperinzango, aquí. No, pues mi hija, para ver, ha sido como mi tía ya mismo. Y ella, ahí estás grabando, me estás observando primero. Sí, a la deciera primerita le damos la visita. A la deciera para ver mis papitas y cómo apreciar por ahí. Hola, hola, mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, mis amigos, me encuentro aquí ya en el perroñito que les había comentado anteriormente. Ya estábamos listos para la siembra, claro que sí. De las ricas y deliciosas papitas. Algunos mezclamos con las de doña Emperinzango, pero algunos sí compramos porque no nos va a alcanzar aquí en el terreno. Así que vamos a mezclar ahí las papas de doña Emperinzango y las papitas que compramos ahí para la semilla. Así que por arriba ya está. Ahí están mis abuelitos y mi papá, claro que sí nos están ahí a guachar. Y entonces nosotros, mientras tanto, vamos a prepararles ya... Vamos a dejar haciendo un mojoncito para que preparen mi mamá la comida y todo eso. Porque esto sí es cansadísimo. Así que no se despeguen. Mis amigos, estamos haciendo aquí un mojoncito para poner una especie de huequito donde por adentro va a ir la leña y por arriba ya va a estar la partilla para poner la ollita y a preparar la comida. Porque sí es cansada eso, mis amigos. Aquí es donde es mejor que un gimnasio esto. Así que sigamos. Aquí ven traen nuestros monos, mis amigos. Están ahí ya hartísimos. Falta más para ir de atrás para preparar la comidita para acá. Así que vamos ahora sí a prender la candela. Y eso es para que lo que les decía que servía el mojon, o sea, que íbamos poniendo la leña. Y esto ya es un juego tremendo. Así que vamos a prender ahora sí la llama del amor. Vamos a ir a meter la leña. Amigos, antes avance porque sí estaba difícil esto. Acá en el programa sí es difícil, por lo que el viento cada rato no deja. Por eso hay que poner primero las hojitas secas para que sigan. Así que ya está listo. Yo aprendería lo que pasa. ¿Ya? Ya aprendí lo que pasa. Con la ayuda de Juan Pablo. Yo estoy loco. Con la ayuda de la María Dolores. Mis amigos, estamos por acá ya con la María Dolores que está dando jugo a los pedoncitos por ahí. Ya estamos cerca de acabar, ¿no, María? Claro, claro, ya mismo, ya mismo. La pan a la... Ya me olvidé. A la de cierva. A la de cierva, a la de cierva. A la de cierva, invitados todos. Sí, porque sí está durito. Así que vamos, vamos. Aquí en mi vida pensé estar así. Yo más soy de ciudad, amiguitos. Yo le he puesto botas, ¿eh? Siete vidas. Más que un gato. ¡Miau! ¿Cansado? ¿Puedes cuidar el bien? Ajá, claro. Ahí está el abuelito Poldo. ¿Cansado está? Cansado ahí, sembrando las papas. Muy bien, muy bien. Ahí me está el almuerzo. Bueno, para mí... Lasas son de la María Dolores. Para mí, Cain. Ahí, el abuelito Poldo. Abuelito amable está por ahí. El abonero. El abonero. El abonero. El abonero. Ahí va. Ahí está, bebé. Más de puro. Puro agua. Por acá está la abuelita Antoña, en cambio. Abuelita Antoña. Saquemos lo modo Cholet. Ya estamos dando Hoggett. Cuidado. 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 ¿Cómo vas? A ver. Juan. No, ahí está ahí. Ya. Ahí quedó. Ya está free. Ya te va a dar Grippets. Vamos, vamos. ¿Cuántos? Cuidado. Corre, corre. Juan Pablo. Juan Pablo está moriendo de sed. Ayú. Saluda, Juan Pablo. Si están quiere jugo, va a darle jugo. Y por acá este, como pueden ver, este es el guacha que va a sembrar el Juan Pablo. Vamos a ver cuánto produce el Juan Pablo. Ahí dice, dos pepites. Ahí está el Juan Pablo. No es cierto, vamos a sacar hartas papas de ahí. No es cierto, Juan Pablo. ¿Sí? Sí. Vendrán mis seguidores para acabar los papas porque ya en unos meses ya están grandes las papas y van a venir a acabar. Por acá está mi mamá que ya está lista con el almuerzo y le estuvimos ayudando un poquito. Por eso es que no nos dieron en el, en la guachaba, pero aquí ya estamos ya con el almuerzo listo. Y ahí está el Juan Pablo que él no puede trabajar sin comida. Listo amigos, acá ya el abuelito amable me ayudó a hacer lo que era la changa. Pues acá en mi pueblito, en San Joaquí, le conocemos como la changa. Tal vez en otro lado le conocen como otro nombre. Aquí comenten a ver cómo le llaman en sus pueblitos por ahí. Así que aquí es cuando metemos el corazón. Así se acaba la semilla. Y ahí sí, vamos a ponernos a sembrar. Vamos a llevar la basurita también. Y a coger la semilla por acá. Ya estamos por acá ya con la semillita libre. Como pueden ver ya está. Descindos el arraíz. Hay algoditos que acá metimos y solo ojitos que se están reventando por ahí. Pero esta es nuestra forma de sembrar. Y vamos a ver la suerte y a ver qué tal nos va mi primera vez sembrando un latocito de papa de ahí. Así que así vamos a cargar acá para sembrar. Y luego les explico también cuántas pupitas van dependiendo el tamaño. Así que voy a cargar acá y ya nos vamos a sembrar. Claro que sí mis amigos ya estamos acá con el abuelito Paul. Ya estamos acá en nuestra primera chamba. Como que diría. Vamos a verle. Según el tamaño se pone un set abuelito. Sí, cuatro, cuatro. Ya. Dependiendo del tamaño. Vamos a verle el tamaño. Por ejemplo, si está en ese tamaño. Cuatro, cuatro. Si hay más pequeñitas. Cinco, cinco. ¿Más pequeñitas o algo así? Cinco, cinco. Así que vamos a sembrar ahí. Pero ahorita va para acá y va para acá y vamos a ver quién gana ahí. A ver. Entonces, ¿y cada cuánto es? Cada parte ahí. Vamos a darle a ponerlo acá. Me sale un paso ahí. Y ahí ya estamos llenando. Ya. Ya. Entonces, ahí ya está. Ya. Entonces, como pudieron ver, ya pusimos acá. Damos un paso y ponemos igual. Entonces, vamos otro paso. Vamos poniendo igual. Como ya nos explicaron, todo es dependiendo del tamaño de las patitas de ellos. Para que produzca harto. Ya. Tampoco hay que poner mucho porque luego se pudren también. Les comento que estamos igual, ya lo único que hay el abono que estamos utilizando. Solo utilizamos el abono para la siembra, nomás para que salga con fuerza y las patitas. Y mis amigos, bueno, este es el abono que les decían que nosotros utilizamos siempre solo para la siembra. O sea, el resto es todo natural. O sea, este lo utilizamos para que reviente la semilla, que se reviente, que se haga fuerte la plantita. Así que, este es el abonito, miren. Que les lo utilizamos siempre. Ahí donde le compramos nos dijeron que era un abono completo. O sea, bien fuerte y bueno para que produzca hartas papitas. O sea, este siempre, bueno, es la costumbre de mis zapas. Así que, vamos ahora sí. Ya acabamos de abonar. Y ahora sí vamos a tapar los guachitos. Como pueden ver ahí ya quedaron las semillitas. Ahora sí vamos a ir con el asadón tapando poco poco. Así que, vamos, vamos a traer el asadón. Unas y los diez pagos. Solo un papacho. Tigre, tigre. Y aquí vamos a ir con el asadón. Y aquí vamos a ir con el asadón. acá de este guachito que está acá. Así que completemos el viaje. Esta es la última y acabamos. Hola solas, pensaron que solo lo hacemos, ¿Puedo? No, no, no. ¿A María Dolores también, Puedo? Claro, claro. Yo siempre. ¿Cómo tan será, pero? No sé. Lo estoy haciendo. Pero estoy haciendo y hace muy bien la papa. ¿Cómo haces abuelo? Ahí, ahí, un poquito más. Ahí. ¿Se retira? Sí. ¿Ya? Ya, pues ya le llenamos. El resultado es lo que estaba cocinando mi mami ahí. Así quedó el patito. Y por ahíacito están comiendo mis abuelitas y mi papá. Así que ahora sí, a comer. Sí. 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 Ahí está bueno, ahí está bueno Así, así vamos para arriba, así Bueno, fuerte, fuerte Pero para el cansancio queda buena Los que están en el campo saben que Una botellita de esas para el cansancio queda buena Mis amigos Adiós para qué es este hueco Obviamente para enterrar algo Vienen ver por acá es este Así como dice el refrán Traguito de mi vida, mantención de mis hijos Dicen por ahí, no sé qué significará eso Pero ustedes de ahí comentarán Así que vamos a enterrarle para el día de la De la cosecha Así que vamos a enterrarle para que se fermente Y el rato del café salga Pero riquísimo para ser Emborrachar ahí a los A los peones Así que Así que aquí queda fermentado Para Ocho meses O cuántos meses salen las papas Cuatro Cuántos meses salen A los seis meses Ya A los seis meses ya sacamos la botellita para acá Esta va a estar bien fermentadita Y como el día de hoy igual Queda súper bien Va a descansarse A ver no lleve el lobo Así que Ojalá no venga a desenterrar el lobo Si no hemos de quedar sin nada Solo la botella va a ser Lobo de cabeza negra Globo de cabeza negra Dicen por ahí Así que mis amigos Ahí queda Como pueden ver Está acá el inicio de la De la De metocito Que vamos a sembrar Así que Juan Pablo está por ahí Apagando la canela también Porque hay que apagar la canela Donde cocinamos Él ya está apagando ya Y bueno pues mis amigos Hemos llegado al final de este video Aso chéverísimo Que va a quedar para la historia Espero que les haya gustado Y como no Para el cabe va a venir Doña Empera Así que pondrán acá Sus comentarios Su like Para ver si es que viene ahí Para Con todo el entusiasmo Del mundo Que venga acá A ver como ha producido Bueno Como les comenté A un inicio Algunos quintalitos de papas Si son de Y algunos los compramos Nosotros así que De mezclamos Así que vamos a ver Que suerte tenemos Que calidad de papas Son de Doña Empera Y bueno Hasta un próximo video Chau 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 chau